Estamos con el doctor Adrián Albor del Movimiento de Unidad Popular, MUP. Adrián, ¿qué sensación tenés de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Argentina, tan luego en el Día de la Memoria? Bueno, parece por demás inoportuna, ¿no? Teniendo en cuenta el rol que tuvieron los Estados Unidos en ese tiempo tan oscuro para los argentinos, que fue el autodenominado proceso de reorganización nacional, podrían haberse tomado la molestia de calcular, de fijarse, ver el sentido simbólico de esa presencia. Y eventualmente lo que podría haber hecho es venir a pedir perdón. Si no hubiese venido a pedir perdón por el rol de los Estados Unidos en el golpe del 24 de marzo del 76, ahí podría uno verlo con otros ojos. ¿Cuáles crees que son las asignaturas pendientes de la democracia en cuanto a preservar la memoria y la defensa de los derechos humanos? En primer lugar, la asignatura pendiente, creo que más que hablar de asignaturas pendientes en este momento, estamos en una situación de emergencia en materia de derechos humanos, donde las asignaturas pendientes pasan a un segundo plano. Estamos en un momento histórico del país donde las fuerzas de seguridad reprimen a chicos bailando en la calle, la policía pide documentos y pone a estudiantes secundarios contra la pared. Realmente, si vamos a hablar de las asignaturas pendientes en materia de derechos humanos, tenemos que verlo también a la luz, a través del cristal, de la cuestión económica. Nosotros sabemos qué finalidad tuvo el golpe de 1976 desde una perspectiva económica, y hoy lo que vemos es que 40 años después, con el voto popular, se está imponiendo el mismo modelo, un modelo de exclusión, un modelo de destrucción del empleo, que tiene una única finalidad, que es volver a transformarnos en el granero del mundo y exportar materias primas sin manufacturarlas acá en Argentina, obteniendo de esa forma valores internacionales, precios internacionales de nuestras materias primas, cuando nosotros tendríamos que dejar esas materias primas en nuestro país, transformarlas y vender productos elaborados y de esa manera tener trabajo los argentinos. Vamos a un sistema con mucha exclusión, con mucho desempleo y con disminución del poder adquisitivo del pueblo, y yo creo precisamente con esa finalidad, generar mayores excedentes comercializables a precios internacionales. ¿Cuál crees que debe ser entonces la propuesta desde el campo nacional y popular para aquellos que lamentablemente votaron lo que creían que iba a ser un cambio? Bueno, nosotros no nos queda otra hoy que resistir, desde los lugares de poder, agradecer nuestros compañeros que han sido, le hemos confiado la función de representarnos, tienen que representarnos, lamentablemente hoy no tiene mucho sentido que les reclamemos que nos devuelvan la banca a los traidores, en el futuro tenemos que elegir con mayor detenimiento quiénes son los que nos van a representar, realmente el repudio a los que han traicionado el voto popular, y bueno, tenerlos presentes en el futuro, porque después pasan por el río Jordán y los volvemos a votar, lamentablemente. Le agradecemos muchísimo al doctor Adrián Albor por su valiosísimo aporte. Gracias a ustedes.